Atlético de San Luis vs Atlas, donde y cuando ver el partido de la jornada número 17 como parte del clausura 2023 del torneo de la Liga MX, un encuentro en donde ambas escuadras buscarán dar lo mejor para conseguir un puesto en el repechaje. ¿En qué horario se puede estar sintonizando este partido? ¿A través de qué canales de televisión en vivo o vía streaming se puede ver? Pues mi nombre es Jesús Campos y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Ahora, ¿dónde se puede estar viendo este encuentro y en qué horario particularmente? Es de mencionar que este partido lo podrá sintonizar en el horario correspondiente para México a las 5 de la tarde, para Ecuador y Colombia a las 6 de la tarde, para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y Chile a las 7 de la noche y para Brasil y Argentina a las 8 de la noche. Es de mencionar que este encuentro se estará llevando a cabo en el estadio Alfonso Lastras este sábado 29 de abril del 2023. Entre los distintos canales de televisión donde se podrá transmitir este partidazo entre San Luis y Atlas es exclusivamente a través del canal ESPN, por lo que no te lo puedes perder de ninguna forma. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que termine ganando este partido? Déjalo por aquí abajito en los comentarios. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.